Dios bendiga a los Estados Unidos de América. El presidente Joe Biden se encuentra en medio de una tormenta de críticas por su manejo del reciente descarrilamiento del tren en O'Hau. Los residentes locales están furiosos por la falta de respuesta de la administración. Sin embargo, puede haber un rayo de esperanza para la administración en forma de una visita del expresidente Donald Trump a la ciudad de East Palestine, donde ocurrió el descarrilamiento. Trump ha anunciado su viaje en su plataforma Truth Social, y parece estar entusiasmado por la oportunidad de promocionar su visita. Algunos analistas políticos sugieren que esto podría ser una gran victoria para Trump, ya que le da la oportunidad de mostrarse como un líder fuerte y comprometido con las necesidades de la gente común. Además, al visitar la ciudad de East Palestine, Trump puede destacar las deficiencias de la administración de Biden y presentarse como una alternativa viable. En cualquier caso, la visita de Trump a East Palestine sin duda pondrá de relieve la falta de acción de la administración de Biden en respuesta al descarrilamiento del tren. A medida que la ciudad se recupera y los residentes luchan por volver a la normalidad, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha obtenido una gran victoria gracias a la respuesta de su sucesor, Joe Biden, en el desastre del tren descarrilado en O'Hau. Mis patriotas, a pesar de las críticas de la oposición, Trump ha sabido liderar y gestionar la situación de manera eficiente, demostrando su compromiso con el bienestar de los ciudadanos y su capacidad para tomar decisiones difíciles en momentos de crisis. Por su parte, la respuesta de Biden ha dejado mucho que desear, con una falta de liderazgo evidente y un enfoque equivocado en la gestión de la emergencia. Esto ha permitido a Trump mostrar su superioridad en la toma de decisiones y su capacidad para hacer frente a situaciones complejas. La victoria obtenida por Trump en este episodio demuestra una vez más su compromiso con los valores y necesidades de la sociedad estadounidense, así como su habilidad para liderar y gestionar situaciones de emergencia de manera eficaz y efectiva. Esperamos que esta victoria de Trump sirva como un ejemplo para futuros líderes y gobiernos y que se reconozca su capacidad y compromiso con el pueblo estadounidense. Y tú dime qué opinas. Un abrazo para todos y hasta una nueva oportunidad.